Hola a todos, espero que estén muy muy bien. Por si aún no me conoces, yo soy Katy y hoy voy a mostrarles un haul de compras de ropa. Son bastante compritas porque como les comenté en el haul pasado, estoy tratando de bajar de peso. Esa es la idea, esa es la tarea que tengo y lo que estoy haciendo es sacando toda esa ropa que ya me queda grande porque no quiero tenerle mi closet, puesto que no quiero correr, debo volver a llenarla. Entonces voy a empezar a mostrarles esta ropita. Algunas cosas han sido compradas por internet, muy poquitas. Esta vez quise aprovechar y comprar en tiendas físicas. Estoy empezando a salir porque noté que estaba comprando demasiado por internet y esto va a ser obviamente que no perdamos peso porque vamos a estar sentados en una computadora comprando desde ahí. Mientras que si nos vamos a las tiendas y empezamos a caminar así, no compramos nada, al menos hacemos el esfuerzo de caminar un poquito y de hacer un poquito de ejercicio, si me explico. Voy a empezar mostrándoles unas camisetas. Estas sí las compré por internet, pero en una tienda que queda acá y lo hice porque por internet esta tienda a veces tiene las ofertas que no tiene en el almacén. Empiezo a mostrarles unas camisetas de estar en la casa. Compré esta. Esta camiseta que me costó muy poquito, me costó como unos 3 dólares, entonces pues aproveché y compré estas camisetas. Prácticamente las voy a utilizar para estar en la casa, para estar un poquito más activa y no pasarlas en pijama como hacía antes que esto me la pasaba en bata y pues al estar en bata no me doy cuenta de la proporción de mi cuerpo, no me doy cuenta si algo me aprieta. Mientras que bueno, estoy con camisetas y pantaloncitos que la vez pasada le muestro algunos pantaloncitos. Esto me ayudará a que el cuerpo toma conciencia de mi propio cuerpo de nuevo. Compré esta que es la misma pero en colorcito azul. Lo compré en una tienda que se llama Max. Y en la misma tienda compré esta que me costó 3 dólares y medio. De pronto pues porque el estampado tiene dorado y esto pues un poquitico más pero bueno, 3 dólares y medio está súper bien. En la misma tienda me compré este jumpsuit y el jumpsuit les voy a decir que me queda pequeño, me queda un poco pequeño. Esta tienda hace las ropas con las tallas como que equivocadas y la pedí en una talla grande supuestamente y no me quedó grande, me quedó un poco apretado pero estoy esperanzada que pronto lo vaya a poder usar. Entonces este jumpsuit es azul turquía, a mí el azul me gusta. Entonces así. Y el estampado, ese es el estampado de azulito también con verdecito que está bien bonito. Me gustó y esto solamente me costó alrededor de 6 dólares así que estaba súper barato. En el mejor pasado les mostré una camiseta rosada muy bonita. No aguanté la tentación, me la compré en negro pero me la compré de una talla más pequeña. Entonces compré esta, miren el que vamos a hacer, en negro se ve más bonita aún que en el color rosadito que les mostré anteriormente. Esta pues me costó lo mismo, me costó alrededor de 10 dólares y está bien bonita. En el mejor pasado también les compré un pantalón de estos que es un pantaloncito deportivo y bueno lo había comprado en un azul gris, ahora lo compré en gris gris. Y esto pues es como para estar en una casa de lo mismo con la corredera acá y me costó también como 10 dólares. Aquí mismo compré esta falta de cuero con flecos, un escuero real, escuero sintético. Estaba en oferta y bueno esta sí es con flecos pero como los flecos son del mismo tamaño de la falda lo que estoy pensando es cortarle unos 4 dedos a la falda o 5 deditos de alto como unos 5 centímetros para que cuando me la coloque se alcance a notar más los flecos. Está bien bonita, me queda perfecta, está súper chévere. Tienen los flecos, son súper largos de aquí arriba. También compré esto que es como un vestido, ahí está el vestido pero tiene estas cosas a los lados y yo estoy pensando en unírselos acá por eso tiene hasta un banchito aquí y se lo coloqué para que me quede como así, una moda más bonita me parece a mí para cerrarlo y que sea como una cola en vez de que se vea como que dos arandelas a los lados. Esto también me costó 10 dólares, súper barato y súper bonito. Ayer me lo medí y queda súper lindo, bien armadito. Este pantalón me lo compré en otra tienda que se llama Iconic o Iconic y es este pantalón como en satín de flores, está bien bello. De hecho me lo compré para mi cumpleaños pero no alcanzé a conseguir una blusa que me quedara bien con esta así que no me lo puse y me puse otra cosa. Esto aquí en la bota está recogida, o sea en un pantalón full length, no es tan largo y bueno está bien bonito y yo creo que se va a ver muy elegante, es muy elegante con una camisita. Me gusta este detalle que tiene acá, son unas cadenitas en dorado, en la puntita tiene un flequito. Y por último en esta tienda me compré un bolsito, un clutch que es este, me parece súper divino, me encanta, miren no está lleno de flequitos y me parece bacano como para enseñarles a ustedes a hacer uno también y para hacer un DIY con esto voy a conseguirme el fleco y les voy a explicar cómo está hecho. Está súper bello, me parece que se ve súper elegante, tú metes la mano y esto que te cuelgue que se ve súper bonito y bueno, está súper chévere y me costó alrededor de unos 12 dólares. Ahora les voy a mostrar a ustedes otras cositas que compré en una tienda que se llama Chivo, que tiene cosas para menoridades y tiene cosas para la casa pero también tiene alguna sección de ropa y compré algunas cositas como pensadas para estar en la casa, por ejemplo esta camiseta que tengo puesta, es una camiseta anchita que es súper, súper, súper comfy, súper chévere de llevar, es súper cómoda y es ancha y es de algodón y me parece que sirve para estar en la casa, para ir a caminar, para ir a correr o hacer lo que sea. También me compré esta, el color no está muy bonito pero es lo que les digo para lo que necesito, me queda perfecta. Todas estas cositas me costaron menos de 10 dólares y entonces pues están súper bien. Estas que son básicas, venían 2 por 10 dólares, no me han caído en la negra, nunca están de más, no me han caído en la negra, entonces compré esta, también me compré esta y me compré esta, que es también como de pijamita, como para estar en la casa. Compré esta anchita como para hacer ejercicio y compré esta que sí es deportiva, deportiva y me encantó el color y bueno, me gusta porque este material es súper respirable cuando por ejemplo salimos a correr y sudamos, entonces no se va a quedar como, por ejemplo el algodón muchas veces, absorbe totalmente el sudor y es difícil de sacarlo, o sea cuando a veces las camisetas se nos ponen aquí como duras o algo, o es por la acción del desodorante o de lo que estemos utilizando, más el sudor, más el sucio, yo lo que hago es que hago una pastica de bicarbonato de soda con un poquito de vinagre y lo dejo ahí como una media hora y eso le ayuda a revolver todo lo que se le ha encapsulado a la ropa. En la mayoría de los casos funciona, a veces cuando ya está muy viejos, los perjuditos debajo de los brazos no se van. Todas estas bolsitas les digo que costaron menos de 10 dólares, entre 5 y 10 dólares. Ahora les voy a mostrar unas cositas que compré por internet que fueron poquitas, las compré en la tienda wish.com. Lo primero es esto que es una camisa y bueno, lamentablemente yo la pedí en blanco y negro y me la mandaron en rojo, les escribí pero no me han contestado, voy a ver si les escribo de nuevo. Está bonita, me queda perfecta, está preciosa pero la única razón por la que la voy a devolver o voy a reclamar es porque yo tengo una exactamente igual de los mismos cuadros, de la misma tela con la diferencia de aquellas más larguitas. Estaba bien bonita, me costó también como 10 dólares incluyendo el envío y demora como un mes en llegar. En la misma tienda wish me compré esto que es un peinecito y yo tengo uno que es con el que uso para sostenerme el cabello cuando me lo estoy planchando, o sea yo paso esto y luego me paso la plancha detrás y vuelvo y tomo eso para no quemarme con las manos porque me ayuda a desenredar así de contra algún enredito. Estaba súper barato, les voy a dejar el enlace de todo lo que compré por internet en la caja de descripción para que ustedes chequen los enlaces y miren los productos y miren los precios también. Está súper chévere y la única manera porque compré otra es que la otra ya se me aflojó un poco de acá, pero la otra yo tengo como casi dos años con ella, o sea que duran muchísimo. Así que compré esta de nuevo y me costó como unos 3 dólares, no vale más, es súper barata. También compré esto y yo posteé una imagen en Instagram y vi una tienda muy reconocida, o no muy reconocida, pero una tienda y lo vendía y estaban súper costosos y son estas plantillas para hacer el cat eyeliner y me pareció súper bueno. También tienen como unos patrones, aquí está para hacer el smokey eye, aquí está para hacer la parte de abajo del smokey y aquí arriba están para hacer la parte de debajo y la parte de encima del smokey eye. Lo compré para probarlo, no lo he probado aún, pero lo compré porque muchas chicas me preguntaron por esto cuando la coloqué en Instagram, entonces pues la idea es que ustedes lo miren. De todas maneras, si ustedes desean también puedo como escanearlo y colocarlo en mi blog, la foto para que ustedes lo impriman así como hice con la plantilla de cejas, deben saber en los comentarios si quieren que yo haga eso. Este paquetito son unas cosas que les compré a mis hijas y son estos ganchitos para el cabello. Son 20 piezas y me costaron alrededor de 12 dólares incluyendo el envío y me parecen súper geniales, están buenísimas, la flor está grandecita. Yo les había comprado ellos un paquetito antes y entonces decidí comprar el otro paquetito porque ella trae una de cada color, entonces ahorita con este paquetito más el que ya ellas tenían, espero que al menos podamos armar algunos pares para que se vean pues más bonitas ellas con las dos cositas. Pero es súper chévere, si ustedes tienen niñas, esto es súper bueno, están buenísimos, les digo que la calidad de la cinta, la calidad del ganchito está súper chévere y miren, están súper bonitas, así que súper recomendadas estos ganchitos, por eso se los quise mostrar, también les voy a dejar el enlace en la parte de la descripción. Y por último me compré estas extensiones, obviamente son unas extensiones sintéticas, no son naturales y pues me parecen chéveres como para salir en la noche, que a bailar, que no sé qué, son así, de color azul con negro, en estos momentos mi cabello no está tan largo así que me quedarían bien, las podría usar y se vería pues chévere. Y esto lo hice porque las extensiones naturales que tengo son bastante largas, las que tengo de este color y pues no quisiera cortarlas pues porque espero poderlas usar más adelante cuando no se vean tan... bueno yo, usarlas más adelante cuando lo que quiera sea volumen porque no me gusta mucho como usar extensiones por lo del largo, sino por el volumen. Estas están súper lindas y tuvieron súper bien de precio, el color azul es precioso y bueno, son quizás lindas, porque cuando yo me recién rizo el cabello me queda, o sea, ahorita lo tengo ya liso, pero me queda bastante rizado porque me hago las ondas con la mancha. Y bueno belleza, hasta aquí llegó este video, espero que les haya gustado mucho. Estas fueron algunas compritas que hice en los últimos tiempos, no crean que yo compro esto en una sola ida, llevo como medio y medio untando estas compritas para mostrárselas porque tampoco me gustaría hacer un haul y mostrarles a ustedes dos piecitas nomás, además que no quiero llenar el canal de puros videos de hauls, pero lo hago porque muchos de ustedes me piden que les muestre porque les da curiosidad saber lo que yo consigo aquí. Bueno chicas, yo les digo hasta luego, hasta aquí llegó este video, yo les mando muchos besitos, cuídense, que yo les espero aquí en Belleza by Katy. Chao.